Mira Katherine, cuando tú quedes embarazada, no te quiero ver con tu lloradera, porque tú sales de que para la universidad y es a verte con un hombre que tú vas por ahí, nada más te lo estoy diciendo, a ti te ven, tú no eres invisible. Mami, en serio, tú vas a seguir con los chismes de los vecinos y de todo el mundo ahora hablándote en mal de mí. Que hablándome en mal, yo estoy cansada de decirte a ti, de darte lo de consejo, que cuando tú tengas tu novio, venga y lo presente aquí en la casa para uno saber con quién tú estás y de todo, pero tú, tú no te llevas del consejo que yo te doy, tú sigue viéndote con un noviecito ahí, agachado. Y ya me hace creer a mí, de que tú vas para la universidad sabiendo yo que es mentira, porque a mí me lo cuentan todo con pelos, puntos y señales, nada más te lo estoy diciendo. Oye, pero que cuando usted se vea la realidad, usted se quede con toda la gente que le está contando, yo vengo cansada de coger un examen ahora mismo a la universidad y yo me encuentro con usted ahora, que mire mami, ya los vecinos me tienen cansado a mí, me tienen cansada. Los vecinos no tienen cansada a ti y tú me tienes cansada a mí, viéndote con tu novio ahí escondida, que tú no tienes la necesidad. Yo espero que cuando usted vea la realidad, usted junto con los vecinos se mantiquen la lengua, porque yo no me estoy viendo con nadie, estoy en mi universidad y permiso. Mejor sea que entre, entre y hablamos ahora. No, pero ella se cree como que uno es loco, porque todo el mundo la vea a ella y me lo dicen. Tú veras. Ay, 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 qué bueno que le echaron su boche, qué bueno que Dania le echó su boche. Si ella supiera la envidia que yo le tengo y lo que yo la detesto, pero tranquila, que yo voy a hacer siempre lo posible y lo posible de que Dania le eche su boche hasta que la saque de la casa. Lo bueno es que todo lo que yo le digo a Dania, ella se lo cree todito. Y eso no es todo, mi amor. Voy hasta a buscar prueba falsa, falsa, voy a hacer lo que sea, lo que sea voy a hacer. Para enseñarle a Dania que es verdad que ella se está viendo con un tigre, para que la bote de ahí. Porque yo no paso a esa muchacha sinceramente, yo no la puedo seguir viendo bien a ella. Ay, sí, vecina, ese cuentecito, que ella sale para la universidad, no se lleve de eso. Que ella, desde que dobla allí la esquina, un tigre, mi amor, esperándola. ¿Cómo? La veo. Mire, y ella haciéndome cuentos a mí aquí, yo dándole dinero para pasaje, que lo desayuno, que la merienda. Oh, qué bonito. Mira, doña Catherine, engañándome a mí, a su propia madre. Eso es de relajo que la tiene usted, vecina. Porque ella, yo no sé cómo ella puede mentirle tanto a usted en su propia cara. Pero Catherine no tiene necesidad de eso, porque yo he hablado con ella y le he dicho, mi hija, mira, cualquier noviecito que tú tengas, tráelo a la casa para nosotros conocer con quién tú te estás relacionando. Pero esa niña no me entiende, al parecer. Pero no, parece que es más rico agachado. Ay, Dios mío, vecina. Y usted de tonta, pagándole universidad, quedándole todos los días pasaje, desayuno, y ella ni siquiera da un golpe de cara a ti. Vecina, pongo. Para trabajar. No, vecina, mire, esa niña aquí ni friega, ni hace nada, porque yo quiero que ella se enfoque en su estudio. Enfoque. Y lo que se está enfocando en ese tigre. No, vecina, pero mire, hasta vergüenza a mí me da eso, sinceramente. Entiendo, porque bueno, no hay así tan bien que usted la tiene. Bueno, vecina, mire, gracias por que usted avísármelo yo. No, vecina, usted sabe que estamos a la orden siempre, para decirle siempre la verdad. Sí, ok. Vecina, déjeme yo barrer este chín aquí, porque tiene un sucio. Usted no barre, vecina. No, la que barre usted diario aquí, vecina. Dios mío. Ahí, la tengo grabada Déjame ir a buscar la pasola Para saber para dónde es que ellos van Y después venir a buscar a su mamá Mírela ahí, Dania, que yo no le miento Mírela, le quise de allí montándose en una guagua De un tigre Ay, Dios mío, con el nombre Sí, Dania, mire, usted lo que tiene que hacer ahora mismo Recogerle la ropa a esa muchacha Y largarla de aquí Yo le ayudo No, 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 yo no le voy a recoger la ropa a ella ahora Yo tengo que ver esto con mis propios ojos Porque Katherine, lo que se esté burlando de mí Mira cómo Katherine me tiene a mí de relajo Trabajando y haciendo todo aquí en la casa Para que ella no pierda el enfoque de la universidad Mira cómo doña Katherine se va para la esquina A montarse en guipeta con un hombre Pero tranquila Tranquila, que yo le estoy a entrar en mi pasola Yo soy donde yo están Ah, tú sabes, ¿dónde están? En el cerro allá arriba No te apures, que yo voy para allá ahora Pero vamos a recogerle la ropa Para que desde que usted le hable ya Que se largue de aquí No, yo Mi mai Entienda que una c*** está haciendo esa muchacha Pero que tengo que verla Para convencerme de una vez por todas Porque Katherine lo que me tiene a mí es de relajo Yo trabajando Y haciendo todo aquí en la casa Dice, no, para que mi niña no pierda el enfoque Y mira mi niña Burlándose de mí Porque le ha brindado yo la confianza a Katherine Y mira cómo Katherine me paga a mí Pero hasta hoy es de relajo de ella Porque si ella está con un hombre Ese hombre va a tener que llevársela a ella Y casarse con ella Porque yo no estoy en relajo de Katherine Hasta hoy es de relajo Tiene ahí, vámonos, venga Que nos vamos en arte Mi pasolito ahora mismo Vámonos de aquí Vamos a tener que buscarle una solución a esto Mírenla ahí, Dania Mira el tipo ahí que yo le estaba diciendo Eso era todos los días Dice que para la universidad Y el de Quina Se montaba en esa guagua Para venir para acá A veces con ese maleanto O quién sabe qué Porque ni siquiera se lo presenta ¿Ves lo que te digo? ¿Qué fue? Ese es su hermano ¿Eh? Dios mío, muchachos Es su hermano ¿Por qué es que estoy así? Ella me está hablando Y contándome eso mismo Dania, yo te la aprecio mucho Sí, yo sé, mijo Pero, ¿por qué usted Se deja llevar de chismes De mujer como ella Que es envidia Que le tiene a Katherine Katherine está aquí Hablando conmigo Y es contándome lo que está pasando Que usted se está dejando Llevar de los chismes Y no deja de estar discutiendo Y de estar con una peleadera con ella Porque la vecina Ella y no sé cuántas más Le paran comentando Diciéndole que ella tiene un novio Que ya está saliendo Que ya va a salir embarazada Que ya no está haciendo su estudio Cuando Katherine me está enseñando a mí ¿Usted le está preguntando Cómo ella le está yendo a la escuela? No, no, no ¿No está preguntando eso, verdad? Yo no sé por hacerle un novio Katrin tomó un examen Katrin tomó un examen Y le sacó 100 de 100 Katrin es una de las mejores estudiantes Que hay en esa universidad ¿Por qué usted no se va a preocupar? Porque usted prefiere mejor Llevarse del chisme Llevarse de lo que la persona le diga Y de personas como esa Que son personas dañinas Sí, esto es una dañina Esto es una quimosa ¿Usted sabe algo? ¿Usted está perdiendo? ¿Usted está perdiendo a su hija? ¿Por estar llevándose del chisme? Y de la persona No, manito Ella no me está perdiendo Ella me perdió Porque desde el día de hoy Me voy con mi hermano Y con mi papá Te dije En aquel día Que me estabas discutiendo Porque te decían Que yo andaba con mi novio Que yo tenía un amante ¿Qué sé yo? ¿De qué te dije, mami? Que te ibas a quedar Con quien te lo estaba contando Por no llevarte de mí Por no escucharme a mí Que soy tu hija Yo me voy con mi papá Y con mi hermano Dios mío Mira ahora Cómo he perdido yo Que se vaya, Dania ¿Cómo que se vaya? Esa es mi hija No ve cómo le está hablando También No la respeto Usted una descarada Porque todavía Ve que la desenmascararon Con su mentira Y mira Todavía sigue hablando Porque pide Aunque sea una excusa Usted Yo me voy a ir De aquí Yo te voy a ir Sí, larguese Larguese La gente se envergüenza No fue una excusa Dios mío Mi hija La persona, Dania Como esa mujer No cambian Pero Ella no tiene la culpa Para la culpa La tiene usted Por llevarle los chismes Sí Y dejar de llevarlo A la que a las personas Le digan Si usted tiene pruebas Y si usted sabe Porque usted Pues está llevándose Los chismes Y de lo que a las personas Le contaban a usted Usted se preocupaba Pues si Catherine Está bien Mija Cómo te fue La universidad Mija Cómo te fue La escuela Cuando Catherine Me cuenta A mí Que usted Todos los días Aunque llegaba A pelear Porque todos los días Le tienen un chisme Nuevo Llevándose Del barrio Mire La persona Tiene que ser muy diferente Y mire Ahora Seguro perdiendo Muy grande Ahora Perdí la presencia De mi hija En mi casa Dios mío Mija Perdóname Perdóname Que te perdone Dios madre Porque muchas veces Te lo dije Carlos Escúchame Escúchame Carlos Pero Que esa es una persona Que le contaba En su chisme Y que usted Le estaba dando Mi importancia Que su propia hija Pero mi hermana No está sola Me tiene a mí Y tiene también A nuestro padre Y otra cosa Daña Cuando ella salía Ella no salía A veces con ningún hombre Porque ella a mí Me tiene mucha confianza Ella salía A veces conmigo O de vez en cuando Yo la mandaba a buscar Con algunos compañeros míos De mi trabajo Así que primero Usted investiga Antes de usted opinar Está reclamando Si usted tiene la prueba Si tiene la razón Para que la perdone Dios Y sea una persona Nueva y diferente Vamos Wow Dios mío Mira ahora Mi hija se fue de la casa Y con toda la razón Por tal La chismosa esa De Carla Tirando veneno Destilando veneno Nada más veneno Lo que tiene por dentro Y yo de estúpida Llevándome ¡Gracias! 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 ¡Gracias!